Te fuiste de aquí y el tiempo pasó Tu vida cambió, nos alejamos tú y yo Tan lejos estás, difícil será que vuelvas a mí Y hoy siento lo mismo por ti, amor de verdad Porque en el amor esa sed me buscas cuando eres feliz Si vive alguien más junto a ti Dime por qué piensas en mí Lo puedo sentir Sabes que aquí estoy y suspiro por ti Tu corazón dice que quieres huir Algún impuesto trata de comprar Con lo material amor y cariño de ti Pues falso será Porque en el amor esa sed me buscas cuando eres feliz Si vive alguien más junto a ti Dime por qué piensas en mí Lo puedo sentir Me voy a dormir y apago la luz Cierro mis ojos y en mi sueño estás Amor de verdad Amor de verdad Amor de verdad Amor de verdad Gracias por ver el video